hola qué tal amigos y suscriptores de youtube bienvenidos una vez más a este espacio de reciclaje en su programa reciclando con bob android como siempre en esta ocasión les traigo lo que es un nuevo aporte para esta cuestión de producciones de multimedia y como siempre trayéndoles a ustedes una nueva aplicación que le va a servir a usted de mucho le va a servir bastante si es que usted todavía no tiene un pc para poder hacer esta purificación de ruidos externos en sus vídeos yo le traigo una aplicación que tiene sus limitaciones claro está porque en la parte gratuita que yo le estaré mostrando pero si usted desea a optar por tener la aplicación completa puede usted pagar un costo adicional en dólares y creo que son aproximadamente como 6 dólares que se paga y es esta aplicación que tenemos en pantalla que se llama vídeo no es para limpiar vídeo no es clave que es para limpiar el ruido que se escucha en nuestros vídeos como ya lo dije y repito en la parte gratuita solamente purifica de un audio 30 segundos así que si usted puede cortar su vídeo en 30 en secciones de 30 segundos usted puede si tiene paciencia poco a poco ir limpiando dicho audio que usted necesita y puede sacarlo de la emergencia de repente puede pasar una moto canta un gallo ladra un perro y todo eso lo irá purificando esta aplicación es esta vamos a ingresar a ella y pues de entrada podemos observar que tenemos esos tres puntitos en la parte de arriba y nos dicen que si queremos utilizar la parte pro ya pagando y las políticas de privacidad acá en la parte de abajo vemos que tiene la versión pro los resultados que se guardan en este pequeño disco que se guardarán también valga la redundancia en su galería de fotografía pero para poder comenzar vamos a seleccionar un vídeo que tengo yo acá nos vamos aquí a galería vamos a seleccionar un vídeo que ya tengamos este por ejemplo voy a desconectar el micrófono para poder reproducir y hago esto de esta forma para que usted escuche la cantidad de ruido que tiene este vídeo externo y para que usted no vaya a decir de que esto es mentira así que escuche el ruido externo de este vídeo a aquellos que han partido de este mundo físico y lo que han partido de estas nobles tierras como las nuestras por razones de de cualquier índole dios es amor y la única verdad es el amor somos hermanos y al final escucha la gran cantidad de ruido que tiene el vídeo entonces lo que vamos a hacer así es que vamos a darle aquí al cheque y entonces podemos comparar entre el vídeo original que es este y el vídeo ya limpio por eso le vamos a dar vemos que ahí está extrayendo lo que es el ruido externo y dejando solamente y totalmente limpio el audio del vídeo vuelvo a repetir solamente purificará 30 segundos del metraje bien una vez que ya lo tenemos vamos a desconectar acá y les voy a mostrar a ustedes cómo se escucha sin la línea el original y cómo se escucha el limpio permítanme muchísimas gracias por la oportunidad para mí es un honor compartir con ustedes hoy en este espacio y pensaba en una canción que podrá definir de repente el momento en el que nos encontramos hace más de 90 años que se dio un suceso y esta canción la en la canción que ocurrió la canción que va a ser y bueno amigos y amigas ustedes ya pudieron observar cómo se limpió el audio 30 segundos de audio de lo que yo les había hablado que primero escuchamos el vídeo con gran cantidad de ruido externo y con la aplicación hemos logrado purificar lo que es el ruido externo dejando solamente el audio interno de la persona que estaba hablando bueno espero que les sirva este vídeo recuerde que si le gustó este vídeo no olvide suscribirse a este canal no olvide darle un pulgar arriba si es que le ha gustado y también dele clic a la campanita para que youtube siempre esté notificándole cada mes que yo estoy subiendo nuevo contenido interesante a este su canal de reciclaje como también de tecnología recuerde también de que si puede compartirlo en sus redes sociales compartan los para que este vídeo le ayude a muchas más personas que quieren hacer un producto audiovisual de mayor calidad y con pocos recursos este es su amigo que les dice a todos gracias por acompañarnos que estén muy bien y hasta la próxima y